...de Norteamérica, la NABO. Bienvenido José, gracias por haber venido a los estudios. Muchas gracias a usted, es un honor estar aquí con usted. ¿Qué significa tener este cinturón? Pues, es un sueño desde niño. Tuve una oportunidad, tres oportunidades de ganar un cinturón cuando estaba en San Mateo. Y desafortunadamente no lo gané. Y el 26, hace unos días, no hace una semana, gané este campeonato. O sea, esta es una de las grandes veces que te habías pasado, ser campeón. Este es un paso a ser campeón del mundo, a ser campeón de la sala de campeón del mundo, ¿no? Pues, sí. Ganando el cinturón este, me puse una posición de número 15 en el mundo. Y tal vez, pelearía por el campeonato mundial al fin del año o hasta el 2003. Cuando llegaste al Madison Square Garden, que es donde han peleado los grandes del mundo, como Mohamed Ali, como Joe Frazer, como Roberto Durán, ¿qué sentiste cuando tuviste al Rhin? ¿Sabes qué? Es lo que me había preguntado cuando estaba en Nueva York. Pues, cuando iba entrando, me puse muy nervioso. Porque es lo mismo que estaba pensando, este, Mohamed Ali, muchos boxeadores famosos han peleado en ese cuadrilátero. Y, este, estaba muy nervioso. No tenía miedo, pero cuando iba saliendo, pues, más de 5 mil personas viéndome. Y, este, estaba muy nervioso. Pero, después de que sonora la campana, estaba listo. ¿Y, por día, cómo quedó? Quedó muy, pues, la cara toda hinchada, los ojos, recorté los dos ojos. Y, en el, en el, ya no salió después del 8. Ahora, por ejemplo, yo me imagino que fue, pues, bueno para ti que ganaste el campeonato, pero, triste a la vez, porque aumentó a la chingos y perdió el centro de la noche. Pues, estaba muy contento, este, era algo muy, este, que no, no podía creer que había ganado el cinturón. Este, después que, que estaba, me fui para atrás al cuarto y, y estaba viendo a Ching, estaba calentando para entrar. Y, este, después de que perdió el cinturón, me dio mucha lástima. No pude, no pude celebrar y, y me fui al cuarto y muy triste. Este, pero va a regresar para atrás, este, hablé con su papá, dice que va a regresar para atrás y va, va a agarrar la revancha. Va a agarrar la revancha. Ahora, me hablabas sobre una, una primicia que vamos a dar aquí en Deportes 67, que, aquí en Foror, platicame, ¿qué, qué plan está ahí? Pues, en abril, este, en el mismo gimnasio que estoy entrenando, hay, 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 a boxeadores, muchos boxeadores, niños de, 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 de 8 años hasta, hasta los 18. Van a pelear en, en, en Foror. Vamos a estar ahí en el primer show y, este, va, va, invitamos a Shane Mordy y a su familia para, para, para que vinieran a, a, a conocer y, este, y otro boxeador que, que, de, de, de Alianza que ganó medalla de bronce en las Olimpiadas del 96. O sea, Shane Mordy va a venir aquí a, sí, va a venir, va a venir a Salinas, este, va a ver el gimnasio, el gimnasio en nosotros y, pues, va a venir a ver esto. ¿Y qué le va a pasar a tu mamá, Shane? ¿Va a ver enchiladas? Pues, quizás, a ver, este, por todo, quizás, o 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 quizás. titular? Todavía no saben... Pues todavía no sé cuándo. Estoy esperando a que Shane se recupere y regrese para atrás al gimnasio y él va a decidir cuándo voy a pelear por el campeonato. Pues ahorita Antonio Díaz de Cochera, California y Antonio Margarito van a pelear por el campeonato mundial en 16 de marzo. Y pues tal vez yo le voy a pelear al campeón en el final del cinturón. Muy bien, pues se nos fue volando el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y claro, pues aquí te vamos a estar esperando para conocer el campeón del mundo. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, vamos a otra pausa rápidamente y agradecemos a José Seraya por haber estado con nosotros. Regresamos con más noticias después de esto.